Bueno, Rotary empezó en el año 85 con la propuesta de un presidente de Rotary Internacional que propuso dedicar un fondo de los que se aportan a Fundación Rotaria a la lucha contra la polio. En ese momento, la cantidad de muertos por polio en el mundo era de alrededor de más de 350.000 chicos. Bueno, nosotros empezamos a aportar a partir de allí al fondo polioplus o polioplas, como lo quieren decir. Y ese aporte que hace Rotary se le suma un aporte de la Fundación Melinda Gates que duplica del aporte rotario. Todo eso junto con, obviamente, el trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud y hacen otras ONG que aportan también a lo mismo, es lo que está permitiendo erradicar la polio. Hace dos años, con esta pandemia a uno se le borra un poco el tiempo, se declaró África libre de polio porque Nigeria, que era el último país que todavía quedaba con casos, por cuatro años consecutivos dejó de tener niños enfermos con polio. En este momento quedan dos países en el mundo y felizmente esos dos países tienen un caso hasta ahora, uno cada uno, por primera vez menos de, digamos, en una sola cifra y esperemos que esto continúe así y el año que viene ya no tengan. Ese fondo polioplus no solamente paga las vacunas, las distribuciones de las vacunas, la conservación en frío, sino que también cuenta con una serie de voluntarios, Rotarios, no Rotarios, que van a vacunar a diversas partes del mundo. En Afganistán, con estos conflictos internos que está teniendo en este momento, hubo víctimas rotarias y bueno, es parte del juego que no nos gusta jugar pero que hay que hacer. Sí, y es parte de todo el trabajo que por ahí la gente no lo conoce, o no llega a la gente este tipo de información y está bueno que lo resalten ustedes. Sí, y aparte hay que resaltar otra cosa, que hoy por hoy es la gente de mi edad la que se acuerda de la polio, porque bueno, hablemos de los de 65, 70, 70 y algo, que fueron los que veían que había polio alrededor, o como decía mi mamá, gracias a Dios apareció la vacuna y hay padres que no quieren vacunar. Es cierto lo que decís, que hoy le preguntás a los chicos, le hablás a los jóvenes de la polio, y por ahí muchos no saben qué es, pero bueno, gracias a todo ese trabajo que vos recién comentabas. Exacto, gracias a Dios que no se acuerdan más de la polio, porque primero con la vacuna Salk y después con la Sabin, que también es lindo recordar, Sabin era rotario, pero amén de eso, Sabin no abrió al mundo su investigación para su vacuna, para que fuera libre de toda patente y se pudiese fabricar. Entonces uno piensa en esta enfermedad que nació en 1840 y la pandemia se dio casi un siglo después y que se puede, no digamos un siglo, con un siglo más, erradicarla de la faz de la Tierra, pero no vamos a estar tan lejos. Bueno, en función de esto, nosotros todos los años, el 24 de octubre, nos unimos con nuestra campaña, que bueno, acá está en inglés, que es Empolio Now, o pongamos fin a la polio, como decimos en español, o chau polio, como estamos diciendo en Argentina, que es recordarla, invitar a la gente a participar con lo que llamamos la donación de una vacuna, que tenemos varios métodos, que puede ser aportando directamente por intermedio de los clubes rotarios, por donaciones, hoy por hoy, más o menos está en 300 pesos el costo de una vacuna, o participando de la maratón chau polio, que estamos haciendo cinco distritos de la Argentina, el sexto no pudo participar este año, incluido el nuestro, que es Argentina y Uruguay, vamos a hacer actividades por la polio, caminar, correr, ir en bici, nadar, andar con patines, sacar a pasear al perro, con distintas graduaciones, digamos. ¿Y eso tiene ya una fecha estipulada? Es entre el 22 y el 24 de octubre, es virtual, o sea, nos van a mandar las insignias para colocarnos, y nos vamos a filmar o grabar o sacar fotos haciendo la actividad, y eso se puede subir a una página, que eso más cerquita al fin de semana lo vamos a estar publicitando. Participar de esta maratón sale 550 pesos, porque obviamente hay un costo de inscripciones que nos cobra la web, pero eso aporta una vacuna, una vacuna al mundo, y una vacuna es un niño que no va a tener polio. ¿Cómo hago para inscribirme? ¿Cómo hago para pagar esa inscripción y ayudar? Está, yo dentro del material que les mandé, está la página, la página es un Eventbrite con un contacto, hay para inscribirse, inclusive, si son chicos que han participado de intercambios, si han ido alguna vez a un RILA, que son actividades rotarias, si pertenecen a los clubes juveniles como Rotarac Interac, si tienen alguna discapacidad, tienen una inscripción diferente, que es un poco más económica, de 350 pesos. Obviamente, lo que los clubes aporten, es aporte de Amstrom, y es un aporte que va a ser Rotary Club Amstrom, que nos posiciona mejor ante el mundo, obviamente. Pero creo que el movimiento lo vale. Pero además, esto no es lo único que vamos a estar haciendo. Como todos los años, Rotary International nos invita a iluminar algo de rojo, que es el color insignia de la polio. Bemba Colorá nos presta su frente y vamos a estar recordándole al mundo que ese día se lucha contra la polio. Y el domingo 24. Y también el grupo RAIS, el grupo de radioaficionados de Amstrom y Zona, va a estar haciendo por tercer año consecutivo una activación con el tema de la polio. Entonces, bueno, creo que estamos movilizando a la comunidad con un tema que, no porque haya dejado de ser famoso y haya habido otras pestes que nos han invadido más en los tiempos modernos, esté olvidado. Y no queremos que vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!